La bahía de Acapulco continúa con los efectos del huracán Otis, ya que en el fondo marino hay basura y sedimentos que fueron arrastrados por la corriente de las zonas altas del anfiteatro. Esto ha provocado que los peces se retiren y disminuya la pesca porteña. Perla de Labra pide el apoyo de las autoridades para que se realicen jornadas de limpieza y se retiren los desechos asentados en el lecho marino. Todos los compañeros han estado limpiando, aquí con los compañeros de aquella cooperativa de Elba Cortés, han estado limpiando, pero necesita como más adentro. Pero sí hacemos un llamado a que nos apoyen a la limpieza del mar. Dijo que se requiere de una limpieza para retirar los desechos sólidos, como láminas o lanchas que están en el fondo del mar. Jesús Tirado la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.